¿Sabes por qué la coca o este tipo de productos es lo peor que puedes consumir? Aparte de sus aditivos, contiene una sustancia muy corrosiva que se llama ácido fosfórico. Lo que hizo esta persona fue básicamente coger un hígado en un recipiente e introducirle obviamente dicha bebida y dejarla por 24 horas. Y obviamente el resultado es increíble como queda obviamente dicho órgano. Entonces te puedes dar de cuenta cómo puede afectar tu salud. Gracias.